Abriría, la misma herida que cerraste ese día Que llegaste sin decirme explicación Sin consideración y terminó Ya no me importa cuántos meses han pasado Cuánto es el daño que ha dejado tu traición Yo no sé mirar hacia otro lado Todo lo tengo en el pasado Ya no me importa que otras manos te hayas dado Si Dios me castigó al conocer tu amor Y aunque dolor me hayas causado Aún no sé cómo decirte adiós No sabía que se quedarían Todas las huellas de tu paso por mi vida Y parece que aquí el tiempo no pasó Nada se rompió Somos yo